Y que onda cariños, somos un nuevo video y bueno, estamos en una nueva noticia y es acerca de Minecraft, Minecraft para Wii U Vengo hablando desde, creo que desde que comenzó el canal, habían salido noticias de que hay rumores, de que va a salir Bueno, esos rumores ahora ya son ciertos, ya se confirmó, Nintendo ya confirmó, Mojang, no sé quién confirmó realmente No estuve en la casa cuando se confirmó, acabo de llegar a mi casa Y bueno, Minecraft Wii U Edition va a salir el 17 de diciembre de 2015 en México, al menos a un precio de 500 pesos Y va a costar 30 dólares, creo que en la eShop americana, supongo que 30 euros para la eShop europea Y va a pesar 1093.9 MB según mi Gamepad Estoy viendo ahorita en la tienda, o sea, ya está, tú ya no lo puedes comprar, o sea, nada más lo puedes añadir a ese deseos Y es el precio, 500 pesos, la fecha de salida, no sé si va a poder precargarse Pero no, nada más es eso Y bueno, una cosa muy importante de esa versión es que no vas a poder utilizar el Gamepad como, bueno, muchos especulaban De que vas a poder poner el inventario ahí, dije, no, pues qué cosa tan genial, vas a poder poner el inventario ahí Controlar, o sea, mover todo táctilmente, los objetos, sacar los objetos del inventario, craftear, todo, etcétera, etcétera No se va a poder hacer, ya está confirmado, no sé por quién, no sé si fue por alguien de Mojang O fue por... por alguien de Nintendo, pero ya está confirmado Bueno, voy a dejar este, las noticias en la descripción Pero ya está Es prácticamente la misma versión que va a estar en Xbox, en Playstation, las que ya están Lo que va a tener, va a tener sus DLCs, este, que van a ser de... Yo supongo que skins, por ejemplo, skin de Zelda, skin de Pikachu, no sé Como las otras compañías que vienen siendo, por ejemplo, skin de Mario, skin de... Skin de Mario, skin de Master Chief, skin de... God of War, algo así Pero con los personajes de Nintendo Mientras tanto no va a haber nada más O sea, yo creo que va a ser exactamente la misma versión que hemos visto en las otras consolas Pero para ahora, para Wii U Y es bastante excepcionante Ah, no O sea, si vas a poder utilizar el Gamepad, pero... Simplemente como pantalla Así como lo que se ha hecho con los juegos de Wii U Exactamente lo mismo Pero no vas a poder controlar absolutamente nada Desde ahí, todo va a funcionar con botones Eh, en mi opinión bastante aburrido Yo no me da algo más que no sea... Bueno, que no me haga comprar la versión Y dije, pues igual, estaba considerado comprarla Pero desde que vi que no ibas a poder utilizar el Gamepad para nada Eh, dije, no No, no, me quedo con mi versión de PC Pero bueno, eso ha sido todo Entonces, si te ha gustado el video, deja tu like, comento acá abajito Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente video